¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero enseñarles una nueva forma de tejer sus agujetas, las agujetas de sus tenis. Y es esta. La hice con agujetas de diferentes colores. Estas son unas cafés y estas las blancas originales de los Converse. Pero ustedes lo pueden hacer con el zapato que ustedes quieran y con las agujetas del color que ustedes quieran. Antes de comenzar quiero disculparme porque mis tenis están muy viejitos. Tienen alrededor de 7 años conmigo, entonces sorry por los rotitos que están. Pero nos va a servir para hacer este video. Así que vamos a comenzar. Voy a utilizar esta agujeta café porque es más delgadita y siento que el tejido se ve como más estético. No sé, obviamente no le voy a dejar esa. Simplemente es para enseñarles. Así que vamos a adelantar el video mientras quitamos esta agujeta porque lo voy a hacer en esta. Ok, entonces tenemos nuestras dos puntas. Tenemos derecha e izquierda. Vamos a meter por abajo, bueno por dentro, de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Y estiramos muy bien. Siempre hay que tratar de que la agujeta quede lo más como recta posible. O sea que no quede así torcida. Porque si no, no se va a ver tan bonito que digamos. Y ahora vamos a alinear las agujetas para que queden del mismo tamaño de ambos lados. Tomamos ambas puntas. Estiramos. Y si hay algo que arreglar, pues lo arreglamos. Ahí está. Tenemos bien alineadito. Ahora sí tenemos ambas puntas a la par. Y ahora viene lo interesante. Ambas puntas las vamos a pasar por abajo de esta que tenemos aquí. Entonces pasamos por abajo y estiramos. Acomodamos que no quede nada chueco. Ok, y a partir de aquí, recuerden siempre, izquierda por abajo, derecha por arriba. Y ahora, izquierda por abajo, derecha por arriba. Cruzamos, cruzamos las agujetas. Y de nuevo, metemos cada punta en el orificio que sigue. Y esta también. Ok, ahí tenemos lo primerito. Y ahora sí, ambas puntas las tomamos y metemos en este que acabamos de hacer. Aquí me equivoqué un poco, si se pueden dar cuenta, lo hice nudo. Pero no hay problema, solo lo pasamos por en medio, jalamos y listo. No pasa nada. El primer tejido. Otra vez. Izquierda por abajo, derecha por arriba. Cruzamos los cordones y pasamos el derecho hacia la izquierda, por abajo. Y el izquierdo hacia la derecha, por abajo. Alineamos las agujetas que queden bien. Y metemos puntas de cada lado, las puntas, por este nuevo que hicimos. Y este también. Y ahí tenemos otro. Esto es a lo que me refiero con que revisen que quede recta y no chueca, porque si no se va viendo feita. Pero bueno, yo como lo quiero hacer un poquito rápido, pues no me estoy fijando tanto. Ya las tenemos otra vez de cada lado y vamos otra vez. Izquierda por abajo, derecha por arriba. Cruzamos cordones y pasamos de la derecha hacia la izquierda, por adentro, hacia arriba. De izquierda hacia la derecha, de abajo, hacia arriba. Estiramos bien y cada punta la metemos por este nuevo que hicimos. Y la otra por acá. De nuevo. Izquierda por abajo, derecha por arriba. Izquierda por arriba de la derecha. Y la derecha por arriba de la izquierda. Ok. Y ya nada más para terminar. De nuevo, introducimos aquí. Y acomodamos. Esta también. Introducimos aquí. Y acomodamos. Y listo. Así tenemos nuestro tejido. A esto me refiero con dejarlas parejitas y rectas. Tengan mucho cuidado cuando vayan a hacer este movimiento hacia acá. Porque les puede pasar que a lo mejor dejan la agujeta de este lado y la meten. Y si la sacan se les hace un nudo rarísimo. Entonces, vamos a tratar de hacerlo de esta manera. Estiramos nuestra agujeta. Y simplemente la pasamos para enfrente. Y así nos va a quedar bien nuestro nudito. Y listo. Así de fácil y sencillo es como lo hice. Traté de hacerlo lo más rápido que pude. Porque ustedes se quejan mucho de que soy muy lenta. Así que lo hice lo más rápido posible. Y ya quedó. Ahora sí tenemos nuestros dos tenis con este tipo de tejido. Les voy a dejar por aquí la imagen. Por aquí más o menos. Para que vean cuál es. Y si les gustó ya saben que se pueden suscribir. Dejarme sus comentarios. No olviden seguirme aquí en YouTube. Y también en Instagram. Estoy como omgnap. Por aquí se los voy a escribir. Para que me sigan también un montón. Y se enteren pues por ahí de cositas que de pronto hago. De mi día a día. Espero que les haya gustado. Y nos vemos para la próxima. Bye.